Siguiendo las instrucciones de nuestro señor director general de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Tein, instruyendo a nuestro personal en el trato a Ciudadanos, como siempre lo hacemos, por sus instrucciones. También que ellos sepan el orgullo que nosotros sentimos por todos ustedes, buenos policías, por aquellos policías que se sacrifican por su patria, aquellos policías que dejan su familia y que trabajan por el bienestar de este pueblo. Nosotros los sentimos orgullosos de ustedes y se los vinimos a expresar. Eso es lo que yo les puedo decir. Hubo una reducción considerable en los delitos durante el azueto de Año Nuevo, los reyes, ¿a qué se debió ese control tan estricto de la policía? Así mismo. ¡Gracias!